Música Entonces allí me puse a llorar Más no de tristeza, de tanta sensación Y junto a mí yo pude cantar Pensando en el cielo la misma canción Yo vengo a pasar muy lejos de ti Con vueltas eternas y mar de cristal Cuando me vaya pasada del sol Vete a Jesucristo que en mi vivió Vete a Jesucristo que en mi vivió Vamos a ver el sonido de la rola Aleluya A ver la palma No lo vea la palma A ver esa palma ahí Ahí vamos a ver la palma Dice Vamos a ver la palma ¿Qué pasó? 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 Este gran poder antiguo Dios está en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en el Espíritu en sus dones Pues la pared Pues la pared otra vez Dice Dios Manta ¿Acá? ¿Acá? No lo escucho Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón, solamente la batería, vamos a cantar Dios manda tu gran poder, a cada corazón Dios manda tu gran poder, manda tu gran poder, a cada corazón